Tengo aquí conmigo el nuevo DJI Mavic Pro, el último dron de la marca líder de drones y bueno no voy a entrar en detalle de sus características técnicas porque más o menos la sabéis pero pero sí voy a comentar qué es lo que me ha parecido a mí este increíble dron dentro vídeo ah 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 es 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.